vamos a continuar con las texturas ya estaban todas preparadas pero os voy a hacer un ejemplo de los tonos de grises para el especular creo más o menos esta es la imagen que teníamos del especular quizá era un poco grisácea no estaban tan constatado los colores blancos y los negros voy a hacer una como la teníamos y voy a hacer otra con más negros y blancos para que luego veamos la diferencia entre hacerlo de una manera u otra ajustes, desaturar y esto lo voy a hacer mucho más exagerado por ejemplo negros y blanco así como esta de especular lo voy a poner aquí esta delante 01 que era el primer ejemplo y está tal y como viene yo creo que va a quedar mejor con estos tonos vamos a ver, que no quiero cambiar el nombre a la otra Mesa Pro, mesa especular, perdón vale, está diciendo que este ya lo tengo, voy a cerrarlo, guardar como mesa especular bien, ya lo tendríamos y primera forma que era más grisácea y más oscura voy a terminar y lo voy a hacer ya con todos no paro un momento el vídeo y lo termino bien, ya los he terminado todos me he dejado uno como el que tenía antes que era más grisáceo y todos los demás ya con una mejor ecualización bien, vamos a abrir Maya y vamos bueno, he creado una escena que ya está iluminada que la dejaré para que la podáis descargar os voy a explicar un poco primero esa escena como está hecha la voy a abrir bien, lo que tiene es una iluminación de este tipo que es en Bermen Light y tiene una textura HDR para que ilumine con esta imagen luego aparte tiene tres luces una con una intensidad y luego una cámara donde ya tengo hecha la composición pero bueno, podéis poner la cámara que queráis es importante indicar que en el HDR la imagen, esta me la he descargado no la voy a poner para descargar desde mi archivo sino como la he conseguido directamente desde la página de Renderman os voy a decir cómo conseguirla bien, si nos vamos a ver aquí a Renderman, a la página de Renderman nos vamos a la parte de Community dentro tenemos el South bien, y aquí la tenemos echamos aquí podremos descargarnos esta imagen HDR la tendréis que poner os voy a comentar donde la tenéis que poner yo he creado una carpeta dentro de Source Image que se llama HDRI con mayúsculas y la he puesto aquí si la ponéis exactamente igual se cargará cuando conseguéis la escena que se ha descargado todo mientras que tengáis vuestro proyecto si no, pues directamente la ponéis donde queráis y tendréis que volver a enlazarla bien, otra cosa que he hecho por si queréis hacerlo fijaros que cuando yo trabajo con los HDRI no se ve esta imagen entonces a lo mejor no la puedo colocar bien entonces lo que he hecho ha sido convertir esta textura HEXR que está en ese formato si fuera un HDRI si que se vería pero a ser EXR no se ve pero hay un truquito que es que podemos coger este icono text y lo que hace es convierte las imágenes en formatos de .tex creo que son que son los de Rendemont podemos decirle pick imágenes osea vamos a seleccionar el Luxor esta que nos hemos descargado la abrimos le decimos que es un mapa de environment light no de textura sino de iluminación y aquí le vamos a indicar donde la va a guardar y la va a guardar aquí en el mismo directorio le decimos ok y ya sola tardará un poquito según la calidad vale, ya terminado ahora fijaros si nos vamos a la carpeta voy a enseñar donde esta bien, nuestro proyecto sus imágenes HDRI y ahora vemos que aquí ya tenemos esta imagen formando .tex bien ahora si yo cojo esta y en lugar de utilizar el .exr voy a seleccionar la que acabo de convertir fijaros ahora ya aparece entonces sabéis que los HDRI sobre todo ilumina el punto fuerte va a ser las zonas blancas y aquí está el sol entonces podremos moverlo y ponerlo en la posición que queramos bien, una vez que tenemos esto lo guardamos incluso ya que estamos podríamos prepararla en una capa bien todo esto a ver esto le voy a poner un grupo que ponga luces escena esto le voy a poner a dejar aquí fuera que sea que ponga su de acuerdo si yo cojo lo hago todo menos voy a añadir también esto a esta capa de tal manera que lo tenga todo en una misma capa perfecto ahora si guardo y vamos a abrirnos nuestra nuestra escena bien que ha tenido que aquí tener mesa vale en esta mesa texturizada bien pues aquí ya tenemos por donde nos quedamos bien lo primero que vamos a hacer es cargar esta escena esta iluminación tan fácil como decirle importar bien y ya la tenemos vamos a tener aquí en esta capa por lo que está ahora todo perfectamente voy a ponerle aquí la R para que no pueda seleccionar nada de esa capa bien lo siguiente que me gustaría enseñaros es como me gusta poner las ventanas a mi gusto por ejemplo utilizo poner aquí la cámara del render aquí una de perspectiva voy a ocultar los planos estos vale y aquí abajo voy a poner aquí y per se en lugar de abrirlo desde aquí estás trabajando desde aquí bueno he quitado todo lo que no quiero simplemente me he dejado en la ventana de los nodos tengo aquí la de create y el browser lo que voy a enseñar de acuerdo y lo voy a poner aquí y lo voy a poner aquí perfecto voy a incrementar y guardar y vamos a empezar con las texturas vamos a empezar fijaros que os voy a enseñar bien tengo aquí el desplegado V y entonces aquí tengo los U-Beans como habíamos explicado cada una va a haber una imagen por lo que puede ser que en distintos objetos utilice la misma imagen entonces será el mismo material bien vamos a comenzar esta simplemente va a estar con este material y le vamos a indicar que sea el material 1 vamos a poner un difuso el botón derecho encima de este icono difuso bien le ponemos el nombre como mesa01 este 01 va a ser indicando que es el uin01 bien vamos con el siguiente este es el 02 mesa02 este es el 3 aquí ya difuso mesa03 3 vamos a ver este este si no recuerdo mal teníamos varias como esta pata esta esta y las de la silla tanto los lados como los de atrás fijaros que están todos y este es el ubin 7 no es el 6 como aquí me indica ya que empieza en 0 veis que este empieza en 0 por lo tanto 6 no es es el 7 le añadimos un difuso y será mesa7 vale vamos a seleccionar la otra mesa será el 4 mesa04 esta será 05 05 esta será 06 y como ocurría antes todo esto va a estar en el 8 esta pata la otra la otra el 8 mesa 08 vale perdonad que me habían llamado por teléfono vale nos habíamos quedado que estaban poniendo los materiales hayamos puesto mesa8 también entonces ya nos quedaría esto de aquí de los tapones esto de las patas y como estaban todos en el mismo ubin que será el 9 podemos seleccionarlos todo directamente y así nos los quitamos esto es lo bueno de tener una buena organización cuando hemos hecho el V porque así no tenemos que hacer muchos materiales directamente uno con una imagen y le podemos poner exactamente los palabras sin que hacer máscara por si algunos tienen brillo y otros no entonces eso es muy importante a la hora de hacer los los Yui bien faltarían los de aquí arriba uno y estos dos y como decía este es el material difuso 0 9 mesa 0 9 y nos quedaría uno más donde están los tornillos que también como nos habíamos puesto todos juntos será el 10 bien aquí aquí este este aquí este lo mismo con los de la torsilla y este y este añadimos el material difuso y este esta es mesa 10 bien pues ya tendríamos todos los materiales vamos a hacer incrementar y guardar ahora sí si lanzamos el render a ver si están todos los materiales si no nos hemos dejado nada bien perfecto ahora mismo como tiene un material difuso simplemente vemos el color con su sombreado pero no tiene ningún tipo de reflejo ni nada eso es lo siguiente que tenemos que hacer muy bien empezaremos por esta mesa y lo que vamos a hacer primero es el Bump voy a cambiar la cámara lo voy a poner aquí para que se vea bien la zona donde hemos hecho los rayajos que es lo que más se va a notar en el Bump bien aquí echamos aquí y muy importante seleccionar dentro del renderman RIS PXR Bump la vez que lo hemos cargado aquí cargamos la imagen mesa y vamos al canal 1 del Bump vamos a lanzar un previo vale y aquí vemos el Bump como se ve fijaros que se ve muy fuerte entonces aquí en escala quizás deberíamos bajarle el valor vale lo voy a poner a 0,5 voy a bajarle la mitad no me estoy equivocando esto es la escala a ver a ver un segundo esto toma el 1 no fijaros que aquí no está cambiando le vamos a tener que decir vale que esto es de Medi lanzamos vamos al render no perdón esto ahora mismo nos daría igual porque lo que nos está indicando es si tuviéramos un objeto partido por dos o sea un objeto que contiene dos trozos de desplegado dos imágenes pues tendríamos que indicarle que es de Medi para que ponga en orden la secuencia de las imágenes pero bueno en nuestro caso como no no lo es no nos importa una vez que tenemos ya puesto todos nuestros materiales vamos a empezar a poner los distintos imágenes que teníamos para el especular y para el pump bien vamos a empezar con el pump voy a utilizar esta y le voy a cargar nuestra imagen que hemos generado este es el 1 bien y vamos a ver resultados vamos a tener que acercarnos un poco más a la escena aquí para ver bien y vemos un IPR y vamos a ver fijaros como aparecen ahora todos los arañazos y las betas que teníamos pero claro ahora mismo está muy exagerado entonces lo que hay que hacer es bajarle fijaros a ver el dedado para que lo veáis bien para atrás vale una vez que estamos en el boom entramos estamos donde está la imagen y para llegar hasta indicarle los niveles le damos este icono y ya lo tenemos otra manera de llegar hasta él por eso me gusta tener aquí esta ventana bien aquí en esta ventana yo selecciono el objeto al que quiero ver todos los nodos le doy a esta ventana a este icono perdón vale me aparece el difuso esto es igual que si seleccionáramos el material en este caso como es mesa 1 pues pues directamente si lo selecciono le doy a este icono pues ya no me aparecería todos los nodos es exactamente lo mismo lo vuelvo a repetir selecciono el objeto le doy se selecciona este lo selecciono y lo vuelvo a dar me salen todos para hacerlo más rápido pues si sé exactamente el material que quiero entrar en este caso mes a 1 eléctrico no y ya lo tengo todo y fijaros aquí pone BAM 2D lo selecciono y ya tengo aquí el valor del BAM normalmente estos son valores muy muy bajos por ejemplo o sea este en 1 pues sería 0. vamos a poner 1 yo no si yo creo que será bastante vamos a ver el previo bueno quizás no nos hemos quedado cortos quizás un poquito más tampoco mucho más porque fijaros que aquí ya tenemos el tema de las betas vamos a darle 1.5 vale y aquí sobre todo lo que nos interesa es estos rasguñas vamos a poner aquí una vez otra beta pero ya está no nos interesa que tenga mucho más pero eso quizás luego tendremos que bajarlo porque aquí estoy viendo ya que tiene demasiado pero vale pero ya lo tendríamos pues tendríamos que recordar la cantidad que le hemos puesto que le hemos puesto para luego ponérselo a todos de todas las maderas igual pero fijaros aquí que incluso se ve demasiado pero bueno vamos a dejarlo en uno y así lo aseguramos bien lo siguiente que podríamos hacer una vez que tenemos el bump una vez que tenemos el bump y sé que es 0.1 voy a quitarlo y os explico por qué voy a quitarlo para que veáis ahora el especular sin confundiros con el canal del bump entonces se lo quito y vamos a entrar y creamos una capa recordad que en overlay si le damos creamos una capa donde vuelve a ver difuso y ahora sí que tenemos los parámetros del especular desactivamos el difuso ahora mismo no vamos a hacer nada con ello y en especular si yo ahora hago un render vamos a ver lo tenemos aquí abajo le vamos a poner una vista donde se note mejor aquí lo que pretendo es que me dé aquí un golpe de luz simplemente para ver ahora bien el especular canal fijaron que se ve todo plano perfectamente como se ve todo un brillo uniforme bien pues aquí dentro especular tenemos las propiedades avanzadas y en bump vamos a cargar el archivo que tenemos que tenemos que es mesa no, bump no perdón voy a hacer otra vez lo mismo voy a quitárselo estamos hablando del especular bien, vamos a cargar aquí en especular la imagen del especular la imagen del especular que es esta ok una vez que la tenemos vamos a ver como se ve fijaros entonces como todas las zonas que teníamos negras dejan de tener brillo como todas estas cosas que quedan muy bien y lo que era blanco pues mantiene el brillo fijaros aquí un poco las betas también según como pongamos la cámara pues lo tenemos que poner a otra entonces hasta aquí funciona muy bien quizás deberíamos indicarle que ponerle un poco de raunes raunes será el desenfoque de este brillo por ejemplo vamos a ponerle 150 incluso puede ser que un poquito más 1,2 vale perfecto esto también lo deberíamos apuntar pero vamos a terminar todo este material entonces ahora sí tenemos el especular ya preparado vamos a poner otra vez el bump y hay que poner el bump tanto en el apartado difuso vamos a ver el bump y era un valor de 0.1 vamos a ver como van ahora las dos juntos claro aquí ya se notan los rayajos perfecto y ahora mismo ocurre lo siguiente con el difuso como tenemos el bump dentro del difuso va a brillar también muchas zonas del bump no sé si voy a poder conseguir ver lo que quiero deciros no sé si se nota pero realmente también hay un poco de reflejo aquí pero bueno tampoco quedaría mal para asegurarnos siempre podríamos entrar en el especular y vemos que dentro del especular también tenemos un bump podríamos cargarle exactamente el mismo canal y teníamos un valor de 0.1 ahora se ve mucho mejor ahora no está reflejando en las zonas del bump le estamos dando el bump tanto en el especular como en el difuso ahora se ve bastante bien bueno ya sólo por último nos faltaría poner aquí fuera aquí tenemos el difuso pero recordad que hemos desactivado para poder utilizar el de fuera y aquí vamos a cargar ya simplemente la imagen del color esa color ok vamos a ver el resultado y fijaros fijaros como ahora sí que se nota más el bump el bump mejor está un poco fuerte pero bueno y suele especular también deberíamos bajarlo hay un truquito hay un parámetro seleccionamos también es porque aquí hay un reflejo muy fuerte y por eso se ve así pero si quisiéramos dentro del especular dentro donde hemos cargado la imagen tenemos aquí unos color un color balance y aquí podemos con la ganancia del color bajar estos brillos para que refleje menos y no tenéis que volver a photoshop bajar en lugar de ponerlos tan blanco bajarlo a los más grises entonces para el blanco bajar los más oscuros sí que tenemos el color balance fijaros como es lo voy a parar y ahora voy a bajarlo por ejemplo a la mitad un poquito más para que se note fijaros aquí estoy diciendo que el blanco se convierta en este gris por lo tanto va a tener va a tener muchísimo menos más reflejo quizás me he quedado conforme voy añadiendo la cantidad de reflejo que va a tener esta madera podemos dejar como viene de momento y luego ya haremos los cambios muy bien pues ahora deberíamos hacer lo mismo con los demás pero esto ya va a ser más rápido ya que tenemos los parámetros ya apuntados que recordamos que nos van file este es a ver que no me he guardado este es el 2 vale la imagen la imagen del y un valor de 0.1 bien luego entramos al especular desactivamos el difuso de aquí cargamos el canal del especular hemos dicho que era el 2 y luego aquí habíamos puesto un rauners de 2 también perfecto y también habíamos cargado aquí el bump 2 y también 0.1 y por último nos faltaría poner el color y por último la textura la textura de color que es el 2 vale la siguiente bueno vamos a ir guardando incrementar eso vamos a hacerlo directamente aquí desactivar este el especular este es el 3 el 3 3 con un error con este 2 0.2 vamos a ver no hemos dicho el 3 perdón a ver si me he equivocado en mi especular no me da cuenta 0.1 vamos a ver el 3 si, está bien y el pump el 3, vale 0.2 ahora ponemos el pump aquí con su valor de 0.1 y ya se nos faltaría frontColor con el color 3 perfecto, podemos hacer un preview para ver como se ve todo esto hemos cargado vamos a ver a guardar a ver si sale ahora fijaros que me estoy dando cuenta que no se notan casi los reflejos pero eso también puede ser por el runner que le hemos puesto pero bueno, tampoco queda mal tampoco hay que pasarse a ver, podríamos ajustar un poco eso vamos a coger de la mesa que sí que lo podemos tener de referencia pero fijaros que según la posición de la cámara vamos a ver los reflejos más o menos vamos a ponerle 1 vamos a dejar como estaba lo vamos a guardar lo paro y podríamos hacer una cosa para intentar que refleje en otro sitio podemos voy a lanzar IPR fijaros aquí como el brillo voy a ir moviendo un poco la imagen para que refleje un poquito más y ahora si me doy cuenta que quizá hay que bajarle esa potencia del especular que recordando lo que habíamos dicho anteriormente 1 de 2 lo hacemos con el runner para difuminar estos valores pero lo mejor yo creo que será este valor bajarlo hasta el 0.5 exactamente así será bastante más quizá darle un poquito más 0.5 estas mesas no tienen que brillar tanto de todas maneras estos valores luego los vamos a preparar de tal manera que podamos en la composición reajustar bien guardamos y simplemente lo hemos cambiado el valor de brillo vamos a ver 0.5 a ver el que tiene esta el especular y le hemos dicho 0.5 y en esta también ahora vamos a poner los tiernos y vamos a hacer lo mismo voy a acercarme más quizá vamos a tener que cambiar también la iluminación para ver dónde da el brillo pero bueno entonces empezamos con el especular creamos una capa es la imagen 7 desactivamos de difuso y aquí cargamos la imagen del especular y vamos a lanzar un render vale fijaros como mira para que se vea bien lo que estábamos haciendo voy a hacer lo mismo que antes lo pongo al máximo el brillo lanzo un render vemos como este brillo es continuo tiene una raya aquí a ver que no se corta y ahora voy a cargarle el canal de especular y luego lanzar el render y fijaros como ya por aquí en los las cuñas se ven como zonas más cortadas a esto tendríamos que darle un poco de raunes pero como hemos dicho antes esto lo veremos luego vale prácticamente tiene el mismo valor que el otro vamos a ponerle el bump 07 ahora lo vamos a ver muchísimo y esto habrá que bajárselo fijaros aquí todos estos granos y ahí podemos acercarnos más ya fijaros como 0.1 y fijaos como aquí ya empezando a funcionar sí yo creo que sí que está bien que estaba un poco pasado 0.7 y lo mismo lo vamos a indicar fuera en el difuso 0.7 y la 0.07 vamos a verlo pero prácticamente se vería igual eso es ahora vamos a cargar la imagen aquí en el frontcolor es la 0.7 quizás no nos vamos a pasar demasiado con el bump o sea que hay que modificarlo yo estoy viendo muchísimo 0.4 y lo mismo aquí 0.04 ahora muchísimo mejor ahora tenía 7 0.7 igual a 0.07 incluso menos 2 0.02 y aquí 0.02 vamos a poner la cámara esta y vemos un previo bien y vemos como va funcionando esta escena nos faltarían los tapones que esto es rápido ya que simplemente hay que ponerle el color que la goma no va a tener reflejos especula esto es la 9 como también va a ser desde lejos si estáis tapado tampoco le vamos a dar una sensación de goma esto lo haríamos con mezclando varios parámetros bien y nos faltarían los tornillos que los tornillos he pensado que directamente le vamos a dar un especular medio oscuro vamos a dar vamos a ver como se ve como se ve vale utilizar lo vamos a ver un poco más de su lo menos Vale, ahí en 1.5 Y a ver si lo podemos cargar Mira, fijaros cuando nos acercamos Como se nota aquí el bump Aquí estoy viendo que quizás Tenga demasiado Pero bueno, como no nos vamos a acercar tanto Pero fijaros como si cuando nos acercamos Ya a objetos Sí que se los vamos a tener que bajar Y el 0.1, pues 0.5 Ahora, mucho mejor Muy bien Vale, pues voy a hacer una pequeña pausa Y voy a poner exactamente los mismos parámetros en la otra mesa Bueno, pues ya le he puesto las texturas Que faltaba con los mismos parámetros exactamente No se ve tanto reflejo Porque fijaros por donde viene la luz Pero si moviéramos la cámara Pues tendrían los mismos reflejos Bien, en la próxima lección Explicaremos cómo preparar este render Para hacer pequeñas correcciones En composición En este caso vamos a utilizar un look Y bueno, utilizaremos máscaras Y configuraremos para tener por separado Para poder cambiar los colores A estos objetos O si queremos hacer un color madero más oscuro Pero bueno, ya lo veremos en la próxima lección ¡Gracias! 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 ¡Gracias!